Bienvenidos a las preposiciones de tiempo. Iniciemos. Vamos a empezar con ONU. ONU se utiliza con los días de la semana y las fechas completas. Entonces con estos elementos vamos a ver los ejemplos. Examples Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a pasar con IN. IN se utiliza con los meses del año. Años, parte del día y después de un periodo de tiempo. Entonces veamos sus ejemplos. Examples The article was released in June. The article was released in June. Veamos otro ejemplo. We went to Paris in 1995. We went to Paris in 1995. I will go to the library in the afternoon. I will go to the library in the afternoon. Y veamos un ejemplo más. Examples She needs to finish the homework in an hour. She needs to finish the homework in an hour. Ahora vamos a pasar con ANT. At se utiliza con horas y con específicos momentos del día. Que a veces este se confunde con IN. Sí que veamos el ejemplo. Exemplos Your package will arrive at 4 o'clock. Your package will arrive at 4 o'clock. Veamos otro ejemplo. We eat lunch at noon. Ahora vamos a pasar a SENSE. SENSE se utiliza para indicar desde cuán momento empezó una acción. A lo que le llamamos DESDE. Veamos su ejemplo. EXEMPLE She started to run since 2010. She started to run since 2010. Ahora vamos con FOR. FOR se utiliza durante un periodo de tiempo. Cuando queremos especificar exactamente ese periodo. EXEMPLE He sold oranges for two years. He sold oranges for two years. Muy bien. Ahora vamos con AGO. AGO se utiliza para indicar que acción ocurrió desde ahora hasta un punto específico del pasado. Veamos sus ejemplos. EXEMPLES They went to New York three years ago. They went to New York three years ago. EXEMPLES Ahora veamos un ejemplo combinado y en negativo. EXEMPLES I haven't been in New York since three years ago. EXEMPLES I haven't been in New York since three years ago. I haven't been in New York since three years ago. EXEMPLES Ahora vamos a seguir con DURING. DURING se utiliza para explicar que una acción se elabora durante un tiempo determinado. EXEMPLES Así que veamos su ejemplo. EXEMPLES I will check my emails during lunch time. I will check my emails during lunch time. Ahora vamos con UNTIL. UNTIL se utiliza para indicar el tiempo máximo que se tiene en una acción. Eso significa HASTA. Veámoslo en un ejemplo. EXEMPLES You have time until Monday to submit your report. You have time until Monday to submit your report. Ahora vamos a seguir con BY. BY se utiliza para dar esta expresión. NO MÁS TARDE DE Pero aquí lo vamos a decir como la palabra PARA, pero con esa definición. Así que veamos el ejemplo. EXEMPLES You must have all the changes ready by the next week. You must have all the changes ready by the next week. No vemos que aquí el BY es PARA. Muy bien, ahora vamos a hacer la combinación o exponerlos todos juntos que son FROM y TO. FROM se utiliza para indicar el comienzo de una acción. Y TO, pues, en nuestro ejemplo vamos a ver las dos aplicadas. EXEMPLES 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 The schedule of the post office is from 7 AM to 5 PM. EXEMPLES The schedule of the post office is from 7 AM to 5 PM. EXEMPLES Ahora vamos a finalizar con BEFORE y AFTER. BEFORE se utiliza para indicar lo que sucede antes de la acción. O sea, la palabra BEFORE significa ANTES. Así que veamos su ejemplo. EXEMPLES I will go to the bathroom before we start the class. Y pues ahora vamos con AFTER. AFTER se utiliza para indicar lo que sucede después de la acción. O sea, AFTER significa después. Así que vamos a finalizar con el ejemplo. EXEMPLES After my English class, I will go to my house. After my English class, I will go to my house. Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte. EXEMPLES También he de entrada www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. EXEMPLES enga Y Metro Logo Gracias por ver el video.